El cajuelo, el nejillo, el desastre marcial, de la barca, el que amará a la orilla del mar, de la barca, el que amará a la orilla del mar. Junto a tu, me quisiste, yo vivo, en el sensor, de la barca, miante, la y el que me rompió. No sé, yo vivo, en el sensor, de la barca, miante, la y el que amará a la orilla del mar. No sé, yo vivo, en el sensor, de la barca, miante, la y el que amará a la orilla del mar. El motor, el motor, el motor, el amigo. Perdí la cabeza y toqué el protocolo, y se fue un pescador al sonrín, al que mandó. Yo dirá, mi anjito, mi creí, yo no te apagad, que te vi, mi anantá, mi anantá, mi anantá, mi anantá, mi anantá. Mi yo ser el buen amor del mundo, pero todo el mundo me ayúd. Pudo ser un pueblo, nunca fue nada y en nada se queda el montón Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón, pero todo el montón Pero todo el montón, pero todo el montón Nunca fue el castillo de San Sebastián, de la barriga que amarran a la orilla